It's hard to breathe, but that's alright Hush Hola que tal amigos El dia de hoy estamos en un nuevo video para el canal Esta vez vamos a apostar 400 pesos Vamos a llevar a cabo el reto de Bill Jeremy Nos dice que apostemos por 5 en la maquina de 10 Pero esta maquina esta descompuesta Y vamos a llevar mejor el reto a la maquina de 5 Vamos a mandar los primeros saludos amigos Un saludo a Carlos, a Brandon por sus cumpleaños Omar Rangel, a Ricky Ricón, a Ronaldo Moreno, a Luis Fernando A un compita a Maquinitas Pinball HD y a RDG Ok, un saludo a todos ellos Si quieres un saludo, escríbelos en los comentarios Vamos a iniciar la apuesta amigos Recordemos, juegos por 5 Esperemos y logremos ganar Amigos, una disculpa, al día de ayer no subí video Ya que estuve en busca de las máquinas de 5, 6 y 7 pelotas Como me las pedían Si logré encontrarlas, pero me tuve que trasladar a un lugar muy lejos La número 3 También amigos vamos a cambiar la dinámica de las tarjetas Google Play Ya que muchos escriben en los comentarios que quieren participar Pero no coinciden los números de suscriptores y de los que quieren participar Estén al pendiente, voy a hacer un en vivo Donde voy a explicar como vamos a llevar a cabo la mecánica Vamos a seguir jugando amigos Tenemos nuestro crédito Entró las 6 amigos Vamos con el siguiente juego Sigan escribiendo en los comentarios sus retos amigos Vamos a tratar de cumplir todos Y también de diversificar el canal Es decir, vamos a traer diferentes tipos de máquinas De 5 bolas De 5, 6, 7 bolas Máquinas tragamonedas, etc Cayo la 1 y la bonus Puede ser Argentina o Perú Guatemala, perdón amigos Cayo la 6 amigos Vamos con el siguiente juego Puede ser Guatemala o México Cayo la 2 amigos Vamos con el siguiente juego La 4 es buena La 9 igual Perfecto Cayo la bonus Cayo la 1 Cayo la 10 amigos Muy buen premio Vamos a seguir jugando Recuerden que nuestra meta siempre es duplicar O si vemos que la máquina no se deja tan fácil Pues nos retiramos Llevamos ganando 100 pesitos La 9 La número 6 La 8 La 8 todavía puede ser Panamá La 13 Muy buena Se salió la 10 Se salió de la bonus Se salió de la bonus amigos Cayo hasta el otro bonus Vamos con el siguiente juego amigos Cayó la bonus, amigos La 2 La 2 La 3 Cayó la 9, amigos Cayó la 9, amigos Queda número 7, amigos Vamos con el siguiente juego Ok, son buenas Ok, cayó la número 10 Esperemos si la podemos ganar, amigos Se salió, amigos Cayó la número 1, amigos Muy bien, si vamos por un juego bueno Lo voy a grabar, amigos Si no, hasta aquí despedimos el video 5 minutos más tarde ¿Qué creen, amigos? Se acaba de marcar la número 11 Podía ir por Argentina y Chile Pero solamente me voy a poder llevar una Ya que empezó a prender la 11 ¿Recuerdan el error anterior? Si ya vieron los videos anteriores La marcaba Vamos a tratar de ganar por lo menos Argentina O si acaso Chile Vamos a mandar la quedita Perfecto, amigos Logramos Argentina Con esta nos retiramos Ya que empezó a marcar la 11 Suscríbete al canal, de favor, amigos Si eres nuevo Y nos vemos hasta el siguiente video Vamos a cobrar el dinero, amigos Hasta la próxima, amigos